Amigos, 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 yo soy el Dracon y está conmigo en este rincón del gamer Amigo, no, ok, changuito, soy changuito, ¿cómo están chavos? ¿Pero por qué eres tan gran gator? No, 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 para nada, para nada quise empezar ¿No te gusta nuestro saludo? ¿No te gusta algo así, sobre? No, fíjate que me gustaba el de buenos días, buenas tardes, buenas noches, algo así Ya, 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 ya está choteado, sí, 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 y luego porque me lo pidieron por ahí que lo hiciera y ya, difícil, pajotos no trabajo Ah, ok, 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 muy bien, ¿qué traes eso, changuito? Ah, ya me presenté, ya nos hemos presentado, muy bien Vamos a hablar de este tema sobre, pues, la de salida de Ferguson, de la compañía The Coalition y pues técnicamente sería ya el final de The Gears Es lo que vamos a checar, vamos a criticar esta parte o a comentarla, a discutirla No, a comentarla, a discutirla, ¿por qué no? Claro, pues, y aquí, iniciamos Hola, comunidad gamer, mi nombre es Marlen Block, esto es GamerMX, iniciamos Pues, vale, pues, vamos a hablar, mi querido chenguito, déjame hacer, perdón Así es, ¿no? Vamos a hablar de esta situación, ¿tú qué opinas sobre esto que, pues, siento que es lamentable para los gamers, no sé, ¿tú qué opinas? Pues, mira, que yo, yo, desde mi punto de vista, hay veces en que mucha, o sea, me voy a alejar un poquito de este personaje, este Ferguson, creo que es co-creador, me parece ser, o fue parte fundamental en la creación de Gears, tengo entendido GamerMX, ¿no? Y Chris Lysinski, ¿no? Eh, regularmente, hay veces en que luego las compañías recaen mucho, eh, ¿cómo se dice? La, eh, los créditos sobre una sola persona, ¿a qué voy? Por ejemplo, Shinji Mikami cuando creó Resident Evil, se llevó, digo, fue el director y todo lo que tú quieras, pero no solamente fue, digo, atrás de él hay un equipo completo que aportó ideas, ¿qué quiero decir con esto, cuando hice un Resident Evil 4 también se le dio mucho crédito a Shinji Mikami en cuestión de que fue gracias a que se le dio ese aire de frescura a la franquicia que cambió por completo la industria. Siento que así pasa lo mismo con Ferguson, si fue parte importante de la compañía del videojuego, pero siento que los fans no deben de preocuparse, o sea, estando él o no estando él, si quieren hacer un buen juego lo sacarán, si no, no, no sé si me voy a entender. Sí, yo entiendo tu situación, pero no se ha pasado porque de una situación similar, bueno dos casos, uno es el Splinter Cell, cuando fue la temática o el cambio de Splinter Cell en el, hablo del Commission, que era el número 5, en que cambiaba toda la temática del juego, cuando se salió uno de los desarrolladores de este juego, que se creaba en Francia, si no mal recuerdo. Es que es un juego de una compañía francesa, Ubisoft, pero hay una filial en Toronto, en Canadá, que fue donde se crearon ya los siguientes, perdón, Splinter Cell Conviction, Blacklist, exactamente, entonces, ¿cuál fue la temática aquí? Crearon este modo de juego que era tipo sigilo, pero entre la gente, lo que hoy conocemos como Assassin's Creed. Sí, claro. Entonces, este güey se llevó su idea, dice, ¿no les gustó? Porque presentó un trailer. Sí, claro. En el cual de la temática era esa, ¿no? Por ahí de 2006, que hubo un trailer. Exactamente, donde estaba Sam Fisher con barba, como vagabundo, largo. Pero largo. Cuando conocemos a Splinter Cell con pelón, siempre vieron rasurado y todo. Sí, claro. Y resultó esta temática y a los desarrolladores, no desarrolladores, a los que aportaban la lana. Sí, los inversionistas, claro. Inversionistas dijeron, no, esto no es Splinter Cell, se salió toda la temática, pero la historia le llevaba a eso. La historia llevaba a que Sam Fisher, pues sí, ya era persiguido por la ley. Sí, ya era como un güey que se estaba ya escapando, ¿no? Por eso era la temática de que se tenía que escabuller. Ese fue el conflicto que se venía desarrollando desde la historia de NEL 2, en el cual asesina a su mejor amigo, Lambert, y resulta que acá, pues ya es buscado por la ley, ¿no? Por haber trabajado para un güey malo. Pero bueno, la situación fue esa de que el juego, dijeron los inversionistas, no nos gustó, reinicien el juego, lo reiniciaron, ya sabes que eso significa retrasar el juego tres, cuatro años más. Y es por eso que Conviction salió años mucho después, con otra temática, no tuvo nada que ver con esto. ¿Y qué dijeron el güey que se salió bien enfadado de esta compañía? Y digo, pues ¿saben qué? Pues ahora voy a hacer mi propio juego. Fue cuando surgió y nació de nada, tan odiado juego para ti, que fue Assassin's Creed, ¿no? Y una fórmula que funcionó maravillas, ¿no? Y que Ubisoft dijo, bueno, vamos a ver qué tal funciona y vean lo que ha salido hasta la próxima. Que fue como que las ideas de Splinter Cell Conviction del principio, y fue el juego de Prince of, porque estaba el Prince of Persia, dije, ya nos sacamos Prince of Persia, porque hacemos Assassin's Creed con las ideas de Conviction. Así es, o sea, fue una mezcla, entonces, este, siento que las ideas a veces no cuadran con la temática inicial, ¿no? Igual Gears 5 se está yendo al carajo, porque ya nos habían acostumbrado en el 4 que podías comprar armamento con la misma chatarra, para los que juegan el título, sabrán de lo que estoy hablando, y te ibas juntando tu lana para poderte comprar equipamientos, skins, armas, etcétera, y resulta que en el 5 no, en el 5 te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres algo? O tienes que hacer ciertos, ¿cómo se puede decir? Desafíos, que cuesta un carajo hacerlos, es dedicarle horas y horas al juego, y jugar modos de juego que no te gustan, este, por ejemplo, no sé, el enjambre, o el inventado escape, o algo así se llama, o este, pagarlo, y el pagarlo, pues ya sabes que son mi tipo de transacciones, que es el método fácil, entonces, está siendo muy criticado Gears 5 por eso, entonces, salen personajes nuevos, muy, ¿cómo se puede decir? Alivinadamente, muy esparádicos, para que los jugadores nos vayan hypeándonos, o sea, sigan mantenéndose como que con vida el juego, pero, pues, la verdad es que es una fórmula que no está funcionando, al final de cuentas, el Gears 5, yo siento que se salió mucho de la temática de juegos anteriores, y por eso no pego, al menos en el modo historia, que sí es bonito y todo, pero también es tener ese trineo, y estarte viajando en el mapa, como un mundo abierto, como que se salió de la temática de Gears, Gears era un juego lineal, el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí te agarras, lo repito, en un trineo, no sé si ya lo llegaste a jugar, y tienes que irte a hacer misiones como mundo abierto, vete a tal lugar para hacer las misiones de tal, ahora vete a tal lugar para hacer las misiones de, para, no sé, continuar la historia, ¿no? Entonces, de la historia y en el desarrollo del juego, creo que se está saliendo de la temática del Gears, no nos gustó a los fans, porque, pues, técnicamente es juego para fans, y resulta que ahora, este, si sale este, este mono, Ferguson, Fred Ferguson, este valedor, este valedor, pues, siento que ya las ideas que vengan de otros desarrolladores, pues, van a venir a menos, no sé. Sí, sobre todo porque el tipo de gente, muy creativos, pesan mucho a la hora del desarrollo del juego, las ideas, sí, como, bueno, también lo dices, este, soportan mucho cuando desarrollan el videojuego, a veces, ah, por ejemplo, él dijo, Gerta, que sí es cierto, lo que tú dices, a veces una sola persona, por una persona, este, afecta el desarrollo del juego, porque en una ocasión creo que le preguntaron a Ferguson, que si no se arrepentía de haber dejado, ah, porque estaba en Epic Games, obviamente, que si se arrepiente de haberse salido justo cuando eran a lanzar Fortnite, o que ya ves que ahorita le está viendo, le está yendo bien a Epic por Fortnite, y él dijo, no, este, de hecho, si yo hubiera estado, si yo hubiera seguido en la compañía Fortnite, nunca había existido, ajá, porque él no era de esa idea, de esa idea, de ese tipo de juegos, y ahorita, bueno, como todos saben, bueno, los que no saben, ahorita, para dónde va para Blizzard, parece ser que va a estar excluido en el juego de Diablo, el nuevo Diablo, va a aportar, yo me imagino que las ideas que él tiene para ver si, si, pega, pega el juego, porque creo que salió un Diablo, tengo entendido un, una versión, creo que para móvil, no me acuerdo, creo que no le gustaban los fans, a nadie, a nadie, sí, fue muy criticado, sí, muy criticado, pero no, no, desconozco mucho del tema, pero sí, por eso se llevaron a, bueno, el Ferguson, donde le paguen, se va, fue lo que vimos de, tanto de Glyn, de Sisky, como de Ferguson, que ellos, ya no les interesaron los juegos, como si, o sea, son buenos, son creadores, vaya, este, que tienen buenas ideas, pero ellos, lo que ya vieron positivo, fue la lana, no, o sea, ya se están volviendo como un tipo, Kojima, si es que lo queremos hacer, llamar así, son los Kojimas americanos, porque son los que más han pegado, no, me pueden mencionar Halo, me pueden mencionar un Charter, pero creo que los que están más en la cima, los más reconocidos, como personajes, como creadores, son Kojima en primer lugar, y creo que los otros dos, Ferguson y Blesinski, no, sí, también hay, también hay, también hay, también hay otro nombre, sí, también, por ejemplo, adaptamos a ese pinche pelón de un tal Hideki Kamiya, que también, ah, como me cae mal el güey, pero bueno, este, a todos los que lo conocen, fue el que co-creó, Devil May Cry, creo que él dirigió, me parece que Resident 2, junto con, y hizo, hizo un Devil May Cry, pero no fue el juego que esperaban los fans, no, 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 fue, es que es muy, se le sube mucho las, las abas, o sea, Shigimi Kamiya, fue creador de Resident, y igual, trabajó con Dino Crisis, Devil May Cry, igual, pero Kamiya, fue parte fundamental del desarrollo de Devil May Cry, se le subió la cabeza, la, la popularidad, y dijo a la goma, los demás, y fundó Platinum Games, y, por Bayonetta, que hizo Bayonetta, y fue un buen juego, sí, fue un muy buen juego, pero este tipo, eh, me gusta como que, es muy mamón, pues sí, es muy, como que es muy, es muy, como que es muy, ¿cómo le llaman? Muy Kojima, muy, andale, así, bueno, no, es que Kojima, lo que tiene él, es que, por lo que he leído y he visto, es, como que le gusta todas las cosas a la perfección, y no le importa la derrocha del dinero, fue por eso que, que, pues, Konami lo mandó a la goma, que era mucha inversión, y, pues, ese, güey, y, y para recuperar el dinero, pues, era largo plazo. Sí, son, gente, es que yo creo que se copió el activo, repito, yo, yo insisto que la punta de alza de esto, o el modelo a seguir, fue Kojima, que empezó con esas ideas, ¿no? De, yo soy el chingón, soy el de las ideas, soy el que está haciendo grandes juegos, y muchos copiaron esta temática, como bien hablas de este güey, y, pues, bueno, yo siento que ahorita Ferguson también está adoptando eso, que, pues, yo digo que deberían de aprovecharlo, y, bueno, pues, siempre se van a ir por la lana, ¿no? Al final de cuentas es su objetivo, y, este, pues, la verdad es que la compañía en la que se fue, pues, tampoco es como que de las mejorcitas, ¿no? Porque ahorita no está en un buen, muy buen momento este de Blizzard, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que hay compañías mejores, creo que hay compañías que pueden dar un, una mejor, este, pues, no sé, rendimiento en cuanto a sus juegos, que Blizzard, ¿no? Y la verdad es que, pues, ¿cuántos juegos te puede entregar Blizzard en una década? ¿Buenos? ¿Dos? Pues, es que, creo que él es, es que ya no ha jugado ningún juego de Blizzard, que son los StarCraft, los, este, los WarCraft, ¿no? Y todo ese tipo de juegos, que, pues, tienen muchas, mucho, bueno, muchos fans. Fans, sí. Y entonces, este, pues, bueno, con la llegada de este tipo a hacer nuevo juego de Diablo, pues, a ver qué tal sale, ¿no? Y que, la verdad, pues, también se quedaron chatos con su Gears Pop, ¿no? Que todos pensábamos que iba a ser un grandísimo juego y resultó ser un Royal, ¿cómo se llama? Royal Castle. De los juegos de Android, los que lo conocen como esos juegos por turnos, plantas para sus hombres. Ah, sí, sí, sí. Este, por turnos y, este, bien patético el juego, ¿no? Que, pues, sí, una decepción. Y la verdad es que hay gente que lo sigue jugando. Ja, ja, ja. DiSpo. La verdad, yo lo, yo lo probé, dije, pues, no me voy a quedar con las ganas, pero ya cuando lo jugué y vi la temática, dije, ya me dieron ganas de, de continuarlo y creo que hay juegos mejores en, en, no sé, por ejemplo, está, este, preferiría jugar This War of Mine, que ya hicimos un gameplay de PC, eh, preferiría jugarlo en mi celular que jugar, este, este, DiSpo, pero, obviamente, en gustos ahí se rompen géneros, ¿no? Así es. Y bueno, realizando esto, ¿qué es lo que nos compete? ¿Cómo ves este Gears? O sea, ¿ves un futuro? ¿Ves un cambio radical en la franquicia? Si salgan precuelas, o ya todas sean secuelas. Pues, es un, una, una, una pérdida, no se puede decir, pérdida, bueno, no, algo importante porque solamente, parte de él fue el éxito de Gears of War, pero. Es el emblema. Sí, claro, pero supongo que, pues, hay más mentes brillantes en la industria y, pues, yo todavía tengo, como que estoy en mis dudas, que posiblemente pueda haber, puede, puede que haya, el siguiente, no sé, Gears 6, puede ser que esté bueno o puede que esté mal. No, sí, de hecho, ya nos anunciaron que va a haber otra, este, trilogía, a partir del 5, 6, 7, entonces esperemos 7 juegos de Gears. Sí, claro, la franquicia, pues, ahorita es reeditorable para Microsoft y, pues, no la van a dejar morir, a menos de que se vaya el diablo esta celtera. A mí me hubiera gustado ver un Gears tipo Rápidos y Furiosos, donde siempre el protagonista sean los principales. Este, sí, ¿no? Como ya ves que está, salió ahorita Gears, este, perdón, Rápidos y Jugosos. Rápidos y Furiosos 9, que sale otra vez, este, Toretto. Toretto. Sí, van a revivir de alguna manera, aunque no sea muy protagonista, protagónico a este Brian O'Connor. Ah, sí. Sí, gracias a los hermanos y la, y la magnífica, pues, ¿cómo se puede decir? Tecnología computarizada para revivir sus, eh, carácteres faciales. Entonces, es, son juegos que, y sí, porque también la que ya le van a dar más pesos a su mujer, era mía, ¿no? La mía. Ajá, le van a dar más peso a esta mujer. Y bueno, pues, este, muchos dicen que no les gusta, pero yo, por ejemplo, yo, yo soy fan de la franquicia. Yo no. Y sí me gustaría ver, no sé, hasta quizás la 15, ¿por qué no? Mientras la pueda sacar provecho. Yo sí, mientras la franquicia se siga generando, así va a ser. Así va a ser. Y ha sido, ¿qué? 30, 30, 40 años Star Wars, por ejemplo. No, te estoy diciendo, te estoy diciendo un ejemplo. A mí tampoco soy fan de Star Wars, pero ¿cuántos años, cuántos se está derrituando hasta la fecha? ¿Cuántos años tiene desde que salió el primer Star Wars? ¿Fue unos 80, 70? No, 77 el primero. Imagina, 77, entonces, más de 30 años, 40 años. No, más de 77, a ver, 42 años. 42 años, todavía está, más de 30 años. Y sigue pegando la franquicia. Sí, claro. Y todavía nos anuncian más películas. O sea, ¿cuántas películas hay de Star Wars? Pues está la primera trilogía, la segunda trilogía. Y la tercera trilogía. Y esta que ya terminó. O sea, hay tres trilogías, más todos los spin-offs, caricaturas, juegos. 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 Todo un universo, sí. Entonces, se está dejando. O sea, mientras sigan dejando, van a seguir haciendo este, juegos de esto, ¿no? Que por ahí también nos anunció una película de los cazafantasmas, pero de la primera generación. Ah. Van a salir luz de la primera generación. O sea, que luce prometedora, ¿no? Así es. Luce. Pinta para bien. Pero bueno, y otra que también, este, van a tomar sus raíces. Ay, se me fue Coco Robocop. Ah, Robocop. Sí, porque no fue muy aceptada que, digamos, la nueva. ¿La viste? Sí, no me gustó. No, a mí tampoco mucho. Es que lo que pasa es que mucha gente quería que, pues, fuera como la primera, ¿no? Como todos sabemos, la primera era muy, muy saludable. Estaba muy buena. Estaba muy buena, pero, pues, no creo que yo. Era para mayores. Es que era una película para mayores, ¿no? Sí, claro. Nada más que, pues, ya saben que vimos en Bendito México y la verdad que fue una película muy buena si le quitábamos la violencia. Y este, y esta segunda, no sé qué quisieron hacer. Bueno, esta, este remake. Remake. Estuvo muy feo. Remake Rebup. Y esta película que va a salir de Robocop, se llama Robocop Regresa. Ah, sí. Lo único que esperamos es que salga el mismo actor, este, que se llama Michael, no me acuerdo qué, eh, que era Alex Murphy en el traje de Robocop. Que dijeron que el traje de Robocop va a venir tal cual. Ah, sí, de tal cual. Sí, 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 es la, como que, como, como se dice, la, eh, no premisa, sino la condición. O sea, va a salir la película, pero tiene que ser el Robocop de aquella época, no el, no más fufadas. Ok, ok. Por ejemplo, este, ya hablamos de este tenor, y estamos hablando de, de personajes que se van y vienen. Ajá. Por ejemplo, la de, que quedó, creo que quedó medianamente bien, la de Zumbiland, Zumbilandia. Yo no la he visto. ¿No has visto Zumbilandia Double Tap? Pero sí conoces la primera. No, tampoco. ¿Tampoco? No. No. Necesitas verla. O sea, está ahí, por ejemplo, respetando a los personajes principales, y este, no estuvo mal, pero sí necesitaban como que algunos irse y regresar menos. Ah, sí. No, no. De hecho, sí hubo uno nuevo. O sea, hablando de la temática de que se respetó la historia principal, siguieron con la misma temática de los personajes, Ajá. Se le agregaron ciertos toques, pero respetando la historia principal. Ajá. Vaya, pero para la época que ha pasado, porque fueron diez años después, entonces sí faltó como que caras nuevas. A lo mejor se le podría haber dado otras secuelas, otra combinación, si le hubieran agregado cosillas, pero como que nomás fue para, como para testear, ¿no? A ver qué tal están los fanboys con la película. Bueno, güey. Y bueno, pues ya para despedirnos sobre nuestras opiniones de, de, la salida de, 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 yo siento que llamo you girls. Sí, sí, yo tengo mis dudas, confío plenamente en nuevas, en nuevos, nuevos talentos, espero, espero, digo, todo puede pasar, que como te voy a mencionar, pesa mucho luego una mente que, que aportó mucho a la franquicia, y sobre todo si fue exitosa, pero. ¿Cómo se puede decir? No el desarrollador, el creador Es un co-creador, sí, claro Pero pues tengo fe Y puede que puedan sacar Un producto bueno Yo espero que en algún momento Yo siento, yo mi predicción Siento que de alguna manera Van a pedir apoyo los de Coalition Ya sea a Rod o a Klim Para que A lo mejor de manera externa O de manera supervisada Sí, a lo mejor algunos como le llaman Consultores Consultores, en los cuales Esto está bien, esto está mal Aquí cámbiale esto, aquí cámbiale el otro Aquí agregale aquello Y si lo hacen así, podríamos tener Buenos ojos de guess Pues sí, esperemos Ojalá que así sea, pero bueno Estas son nuestras opiniones sobre La salida de Rod Fergusson ¿Te parece? Así es, nos vamos Nos vamos de aquí ya Pues vale pues, yo soy Dragon Y estuvo conmigo en este rincón Recuerden ver más videos y para que no nos den Lag, no se nos caiga el juego No se nos trabe No pase lo que luego nos pase Que se nos acaban las pilas Al maldito juego Suscríbanse, denle like Y activen la campita de notificaciones Compartan sus videos con sus valedores Y nos vemos Aquí por aquí se iba Ibas a decir, larguémonos No se No se No se No se Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bye Bueno Aquí termina otro video de Gamer Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlon Block Y hasta la próxima